Buenas tardes, ¿cómo andan? De vuelta en Vivero Coplán, en una nueva oportunidad de poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Esta es una época pleno invierno, época de multiplicación, época de reproducción, y esperando siempre la visita, siempre bienvenido a la visita de ustedes. Así que acá estamos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer, tenemos, estos son brotes de tulipanes, que fíjense, estamos a mediados de julio y ya están queriendo brotar. Esto es porque pasaron todos, están pasando el invierno al aire libre y los tulipanes, los bulbos, las plantas de bulbos, el frío las estimula. Si esto hubiera estado por ahí guardado del frío y el contacto con la naturaleza, digamos, el contacto con el suelo, el contacto con el medio ambiente, por ahí si hubiera estado guardado, controlado de alguna otra manera y sin suelo, todavía no habrían brotado. Pero acá ya las tenemos brotadas, aparte están en el Vivero Coplán y tienen una gana de brotar, que acá estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que han brotado más de la cuenta, tenemos muchas plantas acá, las podemos ir probando, separando para que quede cada una en su maceta. Ahora, vemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco brotes que equivalen seguramente a cinco bulbos. Lo que vamos a hacer con estos tulipanes es sacarlos con mucho cuidado, desmoldamos un poco la maceta, con cuidado, lo sacamos. Miren todas las raíces que se han formado de los bulbos y simplemente con cuidado vamos a separarlos. ¿Por qué? Para que se puedan desarrollar mejor cada uno en su macetita, ¿no? Este es un bulbito, hermoso, el tulipán, distintos colores, ya vamos a ver de qué se trata. Este es otro bulbito. Lo que estamos haciendo acá no es ni más ni menos que multiplicar, porque acá yo tenía, en esta maceta, no está más decir, tenía un solo bulbo, un solo bulbo, y ahora resulta que se han querido multiplicar. Lo vamos a poner para que se vayan desarrollando mucho mejor y hasta incluso puedan llegar con su flor al día de la madre, que están tradicionales, en macetas de este tamaño, ¿sí? El sustrato, que es una mezcla de distintos minerales, en este caso está compuesto por tierra negra, que la tierra negra del lugar es excelente, pero le agregamos compost, abono, abono compuesto, que lo que hace es mejorar aún más el suelo original, le aporta nutrientes, le aporta también, mejora la estructura del suelo, la textura del suelo, tanto física como química. Ahora, posicionamos el bulbo a la altura, a veces un poquito más abajo del borde de la maceta, porque siempre vamos a tener la posibilidad de levantarlo. Lo importante es que las raíces no queden mirando hacia arriba, sino que quede mirando hacia abajo. Entonces, le vamos poniendo el sustrato, la tierra con el compost, a los costados de la planta. Y después, siempre tenemos la posibilidad de pegarle un tironcito hacia arriba, que esto nos asegura que si la raíz quedó mirando hacia arriba, con el tironcito se acomoda, ¿no? Acá hay una linda compañera, estas son buenísimas, como ya saben, para mejorar el suelo, para airearlo, para descomponerlo, la materia fecal de estas lombrices es lo que se llama humus. Entonces, siempre bienvenida, siempre bienvenida. Recordemos que acá hacemos todo bajo manejo orgánico. Simplemente para mostrar, este es el bulbo madre, digamos, ¿no? De este bulbo pudimos separar estos nuevos bulbos. Esto es lo generoso de las plantas con bulbo, lo generoso de la naturaleza, que es una hermosa planta que va a volver a dar bulbo seguramente, porque la estamos abonando con tierra fértil, con compost, abono compuesto. Acá ya tenemos entonces trasplantadas las cinco plantitas de tulipanes. Acuérdense, estaban en una sola maceta, resulta que de una hicimos cinco, que ahora vuelven a desarrollarse, van a volver a sacar tulipanes. Se sienten mucho más, con mucho más espacio, con mucho más lugar para desarrollar sus raíces y por lo tanto nuevos bulbos y por lo tanto nuevas plantas. Así que, como siempre, un placer que vengan, poder mostrar esto. La verdad que me encanta. Y siempre bienvenidos acá al Vivero Coplan. Los estamos esperando y muchas gracias por todo una vez más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!